Voy caminando bajo ese cielo Que es el testigo de mi tristeza y dolor Pues en mi alma solo existe un gran vacío Un gran vacío que me dejó tu traición Tú me dejaste en el fango del olvido Y te marchaste sin brindarme ni un adiós Voy caminando por caminos torturosos Donde hay abrojos, hay espinas y dolor Ahora recuerdo cuando alegre caminaba Bajo ese cielo tan radiante como el sol Hoy un solo vago va con cielo tan oscuro Donde hay tinieblas y hay hoguera sin calor Chiquitita Bonita Y tú siempre me haces sofrir De eso en mi alma que el camino que encontraste Hay una luz que al final ha de alumbrarte Te quise tanto que no me importo perderte Solo mi Dios es que cambiará tu suerte Solo le pido a mi Dios que está en el cielo Que ella se apiade de este humilde pecador Que me dé fuerzas pa' sufrir este tormento Que ella en mi vida ya no es vida sin su amor Ahora recuerdo cuando alegre caminaba Bajo ese cielo tan radiante como el sol Hoy un solo vago bajo un cielo tan oscuro Ya sin fe, ya sin destino y sin amor